Ahora mirándote Sé que tienes ya un nuevo amor Me duele tanto verlos a los dos Pensar que lo está haciendo mejor Y pude ser yo ¿Por qué? Contigo yo fui tan torpe Y esto no hay quien lo soporte Ya yo no aguanto el golpe, ma ¿Por qué? Contigo yo fui tan torpe Y esto no hay quien lo soporte Ya yo no aguanto el golpe, ma Ya yo pagué todo el daño ¿A quién engaño? ¿Cuánto yo te extraño? Ya tienes que pararlo Dime hasta cuándo, chica, hay que hablarlo Que no soy nada sin ti Te lo tengo que admitir Te necesito aquí Ya no puedo vivir sin ti ¿Por qué? Contigo yo fui tan torpe Y esto no hay quien lo soporte Ya yo no aguanto el golpe, ma ¿Por qué? Contigo yo fui tan torpe Y esto no hay quien lo soporte Ya yo no aguanto el golpe, ma Y esto no hay quien lo soporte